¡Pero bueno, güey! ¡Pero bueno, güey! Los señales son tan injustas ¡Que no logro conectar! Acaso todo está en mi mente No vienes a la humanidad ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ahora te quiero de vos! ¡Ahora te quiero de vos! Recuerda que esta noche ¿Por qué ha pasado tanto tiempo ya? La doctrina se entrega al cliente Y yo sin poder hablar ¡Aquí me dice que no se vea! 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 Son tus señales Son tus señales Los amores Son tus señales Son tu nombre, cont falle Con tu nombre, cont falle Un grand banana ¡Gracias!